Música Cuando ella me dijo que no me quería Corrí como un loco de pena yo Pensé mi tristeza quitarme la vida Y aunque una cantina es mal de valor Sentaba la besa con la cortequilla Sentaba la quitada y no me iba a llorar Me dijo que no es la lluvia Que hace que mi carna te verá a buscar Música 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 Pasan los días, los meses, los años Y aquella esperanza de volver a ver Y aquella tristeza ya todo ha cambiado Y a mí no me importa si pienso volver Música Música ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!